Bueno, aquí estoy. A tope, cansado ya porque no hemos parado hoy. Hoy ha habido aquí en Baytres Valencia Test Focus. Tenemos ahí al fondo la furgoneta con todas las bicis de text. Nos lo hemos pasado muy muy bien y vamos a ello. Primero que nos expliquen un poco de qué se trata la bicicleta. Daremos un paseo con ella para que lo veáis. Y al final, Raúl Polo de Tutrialdón, una de las personas que ha hecho posible este test de hoy, que se agradece un montón, nos explicará un poquito mejor la bici y yo daré mi opinión de qué me ha gustado y qué no me ha gustado la bici. Así que ya sabéis, resumen. Que nos expliquen un poco cómo es la bici. Después damos un paseo y al final os damos las conclusiones de qué nos ha parecido esta Focus de Bike. Ya os adelanto que me ha encantado. Bueno chicos, estamos aquí. A ver que ponga bien la cámara. Ahí lo tenemos yo creo que más o menos. Estamos aquí con... No te pregunto el nombre aún, macho. Me llamo Didac, Didac Ortega. ¿Qué tal? Encantado. Encantado. Y estamos aquí con personal de Focus, ¿no? Porque exactamente, cuéntanos un poco. Sí. ¿Quién eres, no? Para que separe. Bueno, yo soy el ACoM Manager de la zona de Levante, lo que es el comercial responsable de la zona para Focus, la multinacional Pondbike, que es una multinacional muy grande, porque trae de muchas marcas, entre ellas Focus. Y hemos venido aquí a Igueruelas, al Baitre Valencia, de la mano de Tutriathlon, en este caso, que es uno de nuestros dealers en la zona de Valencia, con nuestro Demo Track y con un compañero alemán, que es el que se encarga de llevarlo. Oye, no sale en cámara, que es Armin. Hi. Hello. Y, bueno, pues todos los fines de semana tenemos algún evento con alguna tienda y para probar nuestra gama eléctrica. Primero que nada, y quiero agradecer un montón lo que habéis hecho, de venir aquí, montar todo este pitote para enseñarnos las eléctricas, porque se agradece muchísimo probar, probar y probar, ¿no? Porque yo creo que esto de las eléctricas, probar, ¿no? Sí, para nosotros, desde el primer día que empezamos, digamos, a desembarcar en el mundo eléctrico, teníamos claro un focus que el test es esencial, ¿no? Y es algo que inculcamos a nuestras tiendas. No es lo mismo anteriormente cuando había bicicletas normales, lo puedes llamarlas, que ya más o menos sabías lo que digas, pero ahora los diferentes tipos de motor, los diferentes tipos de recorrido de horquilla o el diferente tipo de familia de la bici, pues nos lleva a... Sí, yo estaba hablando antes que antes teníamos E-Bikes por marca, pues una, dos, ahora se está segmentando y cada marca tenéis un montón de tipos de motor, de tipos de recorrido, un poco más orientadas cada una, ¿no? Focus lleva más de 10 años haciendo bicicletas eléctricas y actualmente es más de la mitad del porfolio que tenemos. ¿Más de la mitad? Sí, prácticamente todas las bicis que tenemos en bici regular la hemos duplicado. Las han pasado a bicicleta eléctrica para... Bueno, cuéntanos un poco las bicis que hemos usado hoy exactamente, el modelo y demás. Pues principalmente habéis estado usando las nuevas Yam y la nueva Throne. Son las dos bicicletas de doble suspensión que tenemos que hemos impulsado con el nuevo motor de Bosch con 625 vatios hora. Sí, 125 vatios tenemos en las bicis. Sí, en la versión de Yam tenemos también la versión con Shimano, Shimano el Steps el 8000 y ahí usamos 380 vatios internos más 380 vatios externos. Es lo que he visto, tenéis dos baterías y dependiendo del tipo de ruta que hagamos podemos oír con 300... 380 más 380... Más 380... Más 380... 760 vatios hora que nos permite tener un rango de autonomía mucho mayor que con cualquier otro tipo de ruta. Perfecto, como veo toda la gama que tenéis de e-bike casi toda orientada un poco más al enduro, ¿no? Sí, estaríamos en Tron en 130 de recorrido, Yam serían 150 y Sam tendríamos en 170 de recorrido. Perfecto, y tenemos varios márgenes también de precios, supongo, para decidirlo, ¿no? Sí, por supuesto, arrancamos con la Stron en 3999 euros con el nuevo motor de Bosch, que es un precio muy competitivo en el mercado y es algo que nos está ayudando a llegar a muchísimos sitios. ¿Y la reina de la corona? Bueno, nosotros este año, la reina de la corona, estaríamos en precios hablando de la SAM, pero para nosotros el producto estrella de este año es la YAM, la 6.8, que estaría en 5.000 euros. En 5.000 euros. Perfecto, porque digamos que es la que tendría más calidad-precio, digamos. No, no sería así, sino sería un poco más la más demandada por el público. Vale. Sí que es cierto que tenemos dos versiones de esa bici, la 6.7 y la 6.8, y una diferencia de 500 euros que va en función de componentes. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Yo la verdad es que me lo he pasado bomba, me ha gustado muchísimo la bici, ahora comentaré un poco las experiencias cuando la pruebe. Y nada, gracias por todo, gracias por prestarla. Gracias por venir, por probar, por filmar y por enseñar nuestra gama en tu canal. Perfecto, pues nada, hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Vamos a probarlas y a ver qué tal va. Pues nada, todos saliendo aquí del recinto de Bahía 3 Valencia, que empezamos el test de focus. Pintaza, mucha gente, un ambientazo. Y a probar la máquina, a ver cómo va. Estamos llegando ya a la primera bajada larga del día. Y además de probar las focus, estamos estrenando, toda esta gente está estrenando una de las pistas de Bahía 3 Valencia. Así que nos la vamos a pasar bomba. Dale Emilio. Vamos. Bueno, a disfrutar. Y Pedaltes está la pista un poquito blandita porque está recién hecha. El motor suena un poquito más que el brose que llevo yo habitualmente, pero sí que es verdad que respecto, por ejemplo, al Shimano, noto que suena un poquito menos y sobre todo que el sonido, sé que parece una tontería, pero es menos estridente, más agradable. Y lo malo es que, claro, bici de test, hay que ir con la calma haciéndose a ella. Vamos a poner MTB, aquí va en turbo, porque las salidas estas de test vamos bastante a tope para hacer lo máximo posible. Como traga. La suspensión, muy suave la suspensión. Pues pese a que no llevo mucha rueda, es una rueda más de X, te diría yo, que de L, gestiona muy bien, eh, no arranca fuerte, voy en modo MTB ahora para bajar. Venga, chavales, tirad, tirad, lo clavo, y una sonrisa lleváis todos en la carita. Mira, esto es una zona de escalones. Llevo una talla L y es muy cortita, muy manejable. Bueno, estamos disfrutando aquí como enanos. Buenas, José. Que lo come todo, tío. Que lo come todo, tío. Que lo come todo. Zona de pedaleo. Estoy hablando poco porque me lo estoy pasando de lujo, eh. Como dice José, lo lleva aquí delante, él tiene una meta, tiene una comensal metatmosférica y está con la Focus, el comentario ha sido, se lo come todo. Guau. Derecha balada, ¿cómo va el rollo? Bien. Bueno, aquí José y servidor, estamos aquí en la cola del pelotón, terminando. José con una sonrisa de oreja a oreja. Vai3 Valencia, entrando y al recinto. Ya estamos aquí. Muy bien. Chicos, estamos aquí también con Raúl Polo, de Tutrialdón, que nos lo hemos pasado hoy bomba con las Focus. Importante, eso es. Importante pasárselo bien, ¿no? Hombre, siempre. Porque la e-bike es para esto, disfrutar. Eso es. Disfrutar como, vamos. Que os diga Raúl, que no sea yo solo el que lo diga, toda la gente con qué cara iba. Hombre, iban felices, iban saltando, iban gritando, y es un disfrute. O si disfrute de eléctricas, las e-bike, quieras o no, son el futuro. Y se está viendo. Acabamos de terminar, bueno, él acaba de terminar, ¿cuántas vueltas has dado? La tercera o cuarta, creo. La tercera o cuarta vez que sale con grupos. Ha estado con tres grupos, dando vueltas por aquí, por Vai3 Valencia. Y bestial. Bestial. Se lo ha pasado bien hasta el Queralguía, imagínate. Eso es. No, pero la gente muy bien, aparte que Bike Trails es descomunal. La última ruta, bueno, la primera, la segunda, todas. Ya lo he dicho antes, que todos iban en Bost o en EMTB, porque como solo teníamos una horita, ¿no Raúl? Eso es, eso. No, no, además íbamos a tope. Todo el mundo iba a tope. Y dices, vamos a estrujar tanto las baterías y al contrario. Porque acabas de la ruta y te han consumido un 10, un 15, un 20... Una cosa que quiero decir, eso de esta bici no es mía. Vale. Voy a tirarle todo lo que pueda, ¿no? De eso se trata en principio, ¿no? Una prueba, un test. Testeo, probar, claro. O sea, maleducarla un poco. O sea, y educarte a la bicicleta. A mí también lo que me ha gustado mucho es que la gente, esto que lo sepan, que pese a que no es su bici, y claro, no estás acostumbrado con una bici. Mucha gente que viene de bici muscular, de bike, iban cómodos. Y dicen, es que no he notado que no era mi bici, era cómoda. Eso es. Además van muy asentadas, son bicicletas que también pesan un poco, pero la gente va cómoda. O sea, son estables, son estables. Bueno, nos han comentado al principio del vídeo, Didac se llama, ¿no? Didac, sí. Nos ha comentado un poco la gama y demás. Y ahora vamos a hablar un poquito más de la bici en sí, las sensaciones que me da. A mí me da la sensación de que son muy cortitas. Son más cortas, eh. En esta gama, sí, por el tipo de ángulo que tienen, una cosa es la Yam y otra cosa es la Sam. 27, la Drifter, la 29, bueno, depende de qué modelo tengas. Pero normalmente sí que son más angulares y el manejar más hacia ti. Yo siempre soy L, eh. Yo siempre L. Y estaba comentando aquí que me la veía un poco, o igual es que la bici es así, porque muchas veces pecamos de qué talla soy yo. Pues igual te la puedes encontrar como más corta, más larga. Eso es. Pero en realidad es el... Depende del modelo, eh. Sí, depende del modelo. Para qué está hecha la bici, ¿no? Sí, efectivamente. Depende del recorrido y todo. Si buscas una Sam, al final es una bicicleta más o menos de enduro. Pero una Yam con 29 no te quedas atrás. Vale. Aunque no sea de enduro 100%. Aunque no sea de enduro 100%, lo puedes hacer todo. Claro. Yo incluso voy más cómodo con una 29 que con una Sam, personalmente de 27. Sí. Uno de los compañeros, Jose, que es 27 y medio, que nunca quería 29, la ha probado y pese a pesar más que una muscular porque viene muscular, ha dicho, es que esto se mete por todas partes. Eso es. Mucho más efectiva a la hora de curvas. La 29 está claro que sabes que se mueve mucho más rápida por encima de piedras y mucho más volátil, velocidad, ¿vale? Pero a la hora de hay veces que te quedas un poquito retraído. Le voy a meter un poquito de la llaga. ¿Cómo nos ponen estos neumáticos? Eh... ¿Qué te voy a decir? Pero bueno, al final... Hemos hecho la prueba. Pero me he dado cuenta que a la bici le podíamos haber dado ahí un push más con unos neumáticos un poquito más enduro. Un supertaque. Eso es. Algo más cuadrado. Le metemos un taco cuadrado delante y la verdad que cambia mucho. Es el único, único, único pero que le puedo dar a la prueba que hemos hecho hoy. El tipo de neumático para el terreno como era y para lo que le pedíamos a la bici y lo que nos podía dar esta bici. Hay que apretar ahí a Focus en el próximo test. En el próximo test que nos traiga unas ruedas un poquito más decentes. Decentes, quiero decir... No es que sean malas. No, pero para lo que es. Es que para el terreno que teníamos... Eso es. Para lo que teníamos pensado. Sí. Eso es. Vale. Pues nada. No sé qué más preguntarle porque nos han dicho de todo. Simplemente comentaros que a mí la bici me ha encantado, me ha gustado muchísimo. El Bosch. El modo EMTB. Eso de poner modo EMTB y olvidarte. Yo vengo de la... de la... de la Turbo Levo. Y eso me dice que te pide un poquito más el... Aquí lo bueno que tiene el EMTB es que le das a EMTB como he hecho yo hoy y me he olvidado. Y te olvidas. Una hora y cuarto de disfrute total. Sí, sí. Él te da la asistencia. Además, me ha gustado mucho cómo gestionas respecto a la anterior. Efectivamente. No sé si tú lo... Porque tú habrás probado la anterior también. Sí, sí, sí. Bueno. Hay... Hay... Hay un salto. Hay un salto. Hay un salto del año pasado a este año importante en este motor. Sí. ¿Cómo vamos en estas de...? Tienen 6,25 ¿verdad? Eh... 6,25 y 6,60 dependiendo. ¿Vale? Pero vamos... También depende lo que hagas con ellas. Pero te puedes pasar con una batería todo el día. Por ejemplo en Mike Trials. O sea... Todo el día. También depende mucho de la pierna de cada uno y que tampoco son motos. Es decir, que le doy al botón y ya está. Ya está, no. Se trata de trabajárselo un poquito. Eso es. Pues de sudar un poco. Si no sudas y piensas que la moto te lo hace todo, en este caso... No. No son motos, que quede claro. No son motos. Efectivamente. Son bicicletas y hay que pedalear. Pues nada, ya sabéis. A partir de ahora, si queréis probar una Focus, queréis verlas en directo y demás, ¿a dónde tenemos que ir? A tu triatlón, Valencia. A tu triatlón. Que está aquí el amigo y os lo explica todo. Ya veis, lo explica todo de lujo. Así que nada, gracias macho. Gracias. Chao.